Hola, somos Ángela y Víctor. Bienvenidos a un episodio más de Conociendo a los Santos. Francisco de Sales, el doctor de la amabilidad y patrono de los periodistas. 1567-1622. San Francisco nació en el Castillo de Sales, en Zaboya, el 21 de agosto de 1567. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial de Torrens con el nombre de Francisco Buenaventura. Gracias a la maravillosa formación que le brindaron sus padres, obtiene las bases para llegar a ser más tarde con la gracia de Dios y por sus grandes esfuerzos, un portento de amabilidad y del más exquisito trato social. Desde niño, le gustaba ir al templo y rezar mirando hacia el altar y también era muy dado a ayudar a los pobres. Su madre le enseñaba el catecismo y le narraba bellos ejemplos religiosos. Cuando el pequeño Francisco se encontraba con otros niños por el camino, le repetía las enseñanzas y narraciones que había escuchado de labios de su mamá. A los diez años, hizo su primera comunión junto con la confirmación. Ese día, como recuerdo de haber recibido a Jesús Eucaristía y guiado por su madre, se trazó los siguientes propósitos que durante toda su vida procuró hacer. Cada mañana y cada noche, rezaré algunas oraciones. Cuando pase por frente de una iglesia, entraré a visitar a Jesús sacramentado. Si no hay una razón grave, que me lo impida. Siempre y en toda ocasión que me sea posible, ayudaré a las gentes más pobres y necesitadas. Leeré libros buenos, especialmente Vida de Santos. A los catorce años, ingresó al colegio de Clermont, guiado por su director, el padre de Ágil. Se trazó un programa de acción, cada semana confesarse y comulgar. Cada día, atender muy bien a las clases y preparar las tareas y lecciones para el día siguiente. En el 1588, su padre le había dado la orden de estudiar abogacía y doctorarse en Derecho. Francisco, obedeciendo a su padre, estudiaba Derecho durante cuatro horas diarias para poder llegar a ser abogado. Otras cuatro horas, estudiaba Teología, la Ciencia de Dios, porque tenía un gran deseo, llegar a ser sacerdote. A los veinticuatro años, obtuvo el doctorado en leyes. El padre de Francisco tenía un gran deseo de que su hijo se casara cuanto antes y había escogido para él a una encantadora muchacha. Sin embargo, el trato cortés, pero distante de Francisco, hicieron pronto comprender a la joven que éste no estaba dispuesto a secundar los deseos de su padre. Hasta entonces, Francisco solo había confiado a su madre, a su primo Luis de Sales y algunos amigos íntimos, su deseo de consagrarse al servicio de Dios. Pero había llegado el momento de hablar de ello con su padre. Francisco tuvo que recurrir a toda su respetuosa paciencia y su poder de persuasión para convencerle de que debía ceder. Por fin vistió la sotana el día mismo en que obtuvo el consentimiento de su padre y fue ordenado sacerdote seis meses después, el 18 de diciembre de 1593. A partir de ese momento, se entregó al cumplimiento de sus nuevos deberes con un celo que nunca decayó. Su padre ejercitaba los ministerios sacerdotales entre los pobres con especial cariño. Sus penitentes predilectos eran los de la cuna humilde. Hablaba con sencillez a los oyentes que le escuchaban encantados, a pesar de que Francisco era doctor. Pero Dios tenía destinado al santo emprender un trabajo mucho más difícil, la conquista de los calvinistas. Las condiciones religiosas de los habitantes de Chablais, en la costa sur del lago de Ginebra, eran deplorables debido a los constantes ataques de los ejércitos protestantes. El obispo Claudio de Ginebra presentó el problema a todos los presentes, y Francisco fue quien mejor comprendió la gravedad del problema, y se ofreció a desempeñar ese duro trabajo, diciendo sencillamente, Señor, si creéis que yo pueda ser útil en esta misión, dadme la orden de ir, que yo estoy pronto a obedecer, y me consideraré dichoso de haber sido elegido para ello. Pero el señor Boise, padre de Francisco, veía las cosas de distinta manera, y se dirigió a Annecy, para impedir lo que él llamaba una especie de locura. Según él, la misión equivalía a enviar a su hijo a la muerte, y arrodillándose a los pies del obispo le dijo, Señor, yo permití que a mi primogénito, la esperanza de mi casa, de mi avanzada edad, y de mi vida, se consagrara al servicio de la iglesia, pero yo quiero que sea un confesor, y no un mártir. Cuando el obispo, impresionado por el dolor y las súplicas de su amigo, se disponía a ceder, el mismo Francisco le rogó que se mantuviese firme. ¿Vais a serme indigno del reino de los cielos? Preguntó. Yo he puesto la mano en el arado, no me hagáis volver atrás. Francisco tuvo que emprender el viaje sin la bendición de su padre, el 14 de septiembre de 1594, día de la Santa Cruz, a la reconquista del Chablais. El gobernador de la provincia se había hecho fuerte, con un piquete de soldados en el castillo de Alingés. En Tonón quedaban apenas unos 20 católicos y dos misioneros, a quienes el miedo impedía profesar abiertamente sus creencias. Francisco entró en contacto con ellos y los exhortó a perseverar valientemente. Los misioneros predicaban todos los días en Tonón. Y poco a poco, fueron extendiendo sus fuerzas a las regiones circundantes. El camino al castillo de Alingés, que estaban obligados a recorrer, ofrecía muchas dificultades. Y particularmente en invierno, resultaba peligroso sufrir insultos, maltratos, ataque de lobos y de asesinos. San Francisco hacía todos los intentos para tocar los corazones y las mentes del pueblo. Con ese objeto, empezó a escribir una serie de panfletos en los que exponía la doctrina de la iglesia y refutaba la de los calvinistas. Aquellos escritos, redactados en plena batalla, que el santo hacía copiar a mano por los fieles para distribuirlos, formarían más tarde el volumen de las controversias. Poco a poco, el auditorio de sus sermones en Tonón fue más numeroso al tiempo que los panfletos hacían efecto en el pueblo. Cuando el obispo Granier fue a visitar la misión, tres o cuatro años más tarde, los frutos de la abnegación y el celo de San Francisco de Sales eran visibles. Muchos católicos salieron a recibir al obispo, quien pudo administrar una buena cantidad de confirmaciones y aún presidir la adoración de las 40 horas, lo que había sido inconcebible unos años antes en Tonón. San Francisco había restablecido la fe católica en la provincia y merecía en justicia el título de apóstol de Chabláis. En 1602 fue a París donde le invitaron a predicar en la Capilla Real, que pronto resultó pequeña para la multitud que acudía a oír la palabra del santo. Tan sencilla, tan conmovedora y tan valiente. Ese mismo año muere el obispo Claudio de Granier. Francisco le sucedió en el gobierno de la diócesis. Fijó su residencia en Anés, donde organizó su casa con la más estricta economía y se consagró a sus deberes pastorales con enorme generosidad y devoción. Además del trabajo administrativo que llevaba hasta en los menores detalles del gobierno de su diócesis, el santo encontraba todavía tiempo para predicar y confesar con infatigable celo. Organizó la enseñanza del catecismo. Él mismo se encargaba de la instrucción de Inéncia y lo hacía en forma tan interesante y fervorosa, que las gentes del lugar recordaban todavía muchos años de su muerte, el catecismo del obispo. La generosidad y caridad, la humildad y clemencia del santo eran inagotables. En su trato con las almas fue siempre bondadoso, sin caer en la debilidad, pero sabía emplear la firmeza cuando no bastaba la bondad. En su maravilloso Tratado del amor de Dios, escribió, La medida del amor es amar sin medida. Supo vivir lo que predicaba. Con su abundante correspondencia, alentó y guió a innumerables personas que necesitaban de su ayuda. Entre los que dirigía espiritualmente, Santa Juana de Chantal ocupaba un lugar especial. San Francisco la conoció en 1604 cuando predicaba un sermón de cuaresma en Dijón. La fundación de la Congregación de la Visitación en 1610 fue el resultado del encuentro de los dos santos. El día de San Juan le sobrevino una parálisis, pero recuperó la palabra y el pleno conocimiento. Con admirable paciencia, soportó las penosas curaciones que le administraron con la intención de prolongarle la vida, pero no hicieron más que acortárselo. En su lecho repetía, Puse toda mi esperanza en el Señor, y me oyó y escuchó mis súplicas, y me sacó del foso de la miseria y del pantano de la iniquidad. En el último momento, apretando la mano de uno de los que asistían, solamente murmuró, Empieza a anochecer, y el día se va alejando. Su última palabra fue el nombre de... Jesús. San Francisco de Sales expiró dulcemente a los 56 años de edad, el 28 de diciembre de 1622, fiesta de los santos inocentes. Había sido obispo por 21 años. Inmediatamente que llegó su cadáver a Aanesi, fue sepultado. Empezaron a ocurrir milagros por la intercesión del santo, lo que llevó a la santa sede a abrir su causa de beatificación en 1626. En 1632, se hizo la exhumación del cadáver de Francisco de Sales, para saber cómo estaba. Abrieron su tumba los comisionados de la santa sede, acompañados de las monjas de la visitación. Cuando levantaron la lápida, apareció el santo, igual que cuando vivía. Su hermoso rostro conservaba la expresión de un apacible sueño. Le tomaron la mano, y el brazo estaba elástico. Llevaba 10 años de enterrado. Del ataúd salía una extraordinaria y agradable fragancia. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en el 1661, y el mismo Papa lo canonizó en el 1665, a los 43 años de su muerte. En 1878, el Papa Pío IX, considerando que los tres libros famosos del santo, las controversias contra los protestantes, la introducción a la vida devota, y el tratado del amor de Dios, o Teotimo, tanto como la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco de Sales doctor de la iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. Aprendamos de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, quien se distinguió por decir la verdad con elegancia y sin herir a nadie, por escribir y hablar con tanta delicadeza que nadie se sentía molesto. Un escritor y orador que no buscaba el morbo, sino la transmisión de la simple y llana verdad evangélica. Supo comunicar la idea de que todo lo auténticamente humano es cristiano, enseñando con su ejemplo la devoción y el amor a Dios, convirtiéndose en un verdadero pastor de almas, logrando hacer volver a la comunión católica a muchos hermanos que se habían separado. Todo lo hacemos para la gloria del Señor. Muchas gracias por escucharnos y querer seguir aprendiendo más sobre la vida de los santos. Recuerda que familia que reza unida, permanece unida. Hasta la próxima y muchas bendiciones.